¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andó usted? ¿Bien? Muy bien. Me imagino que muy consultado sobre este tema. Y en estos días sí, porque es un tema que un poco ha abordado la escena internacional muy de pronto, digamos. Ha llegado rápidamente a la escena internacional. Y bueno, el mundo, los periodistas, la gente quiere saber de qué se trata. Como sin pensar de qué se trata, obviamente, y sin pensar la rapidez de la medida que iba a tomar Estados Unidos de abandonar justamente con los británicos Afganistán. Sí, en realidad esto ya se sabía en febrero del año 2020, cuando Estados Unidos tuvo una serie de encuentros con diplomáticos talibanes en donde se establecieron una serie de pautas. Esas pautas tenían que ver con que los talibanes se comprometían a no atacar a soldados de Estados Unidos. De hecho, no volvieron a ser atacados los estadounidenses dentro del territorio afgano. Y a que los talibanes se llegaban al poder, se llegaban al gobierno, no iban a auspiciar ni a dar ningún tipo de apoyo a ninguna agrupación marginal o a ningún grupo terrorista dentro del territorio afgano. Y a cambio de eso, Estados Unidos se comprometía a abandonar el país. Y bueno, dejaban la puerta abierta para futuros negocios también. Claro, claro. Y lo hicieron. Y terminó de la manera menos pensada. Sí, porque en realidad esto estaba pautado para que termine en el mes de septiembre, en el próximo mes de septiembre, en torno al 21 de septiembre, en el marco del 11 de septiembre, en el marco del recuerdo de los atentados. Y bueno, la verdad que prácticamente el hecho de que el Ejército Nacional Afgan y las fuerzas de seguridad se hubiesen deshecho entre las arenas del propio país, entre las montañas del propio país, hizo que el presidente abandonara en un vuelo, en un avión militar, abandonara el país con el poco tesoro nacional que había y dejó a la ciudad prácticamente indefensa. Indefensa. Así que los talibanes simplemente fueron avanzando y ocupando espacio. Estaban ahí, al acecho, ante cualquier situación iban a tomar el poder. Ya controlaban, ¿no? Y de la peor manera, ¿no? Sí, ya controlaban toda la parte central del país. El domingo ver las escenas de esa gente colgada en los aviones y prácticamente cayéndose de las aeronaves era lamentable. Sí, muy dramático, muy dramático. Muy dramático. Esto data de la década de los primeros años de los 90, ¿no? Digamos, Talibán... Cuando la Unión Soviética deja el... Claro, el movimiento talibán un poco nace desde el momento mismo en que se produce la invasión soviética en 1979. Recordemos que los talibanes constituyen una milicia armada que responde a un grupo étnico importante, mayoritario... Alumnos religiosos, algo de eso era, ¿no? Exactamente, ¿no? Que responde a esta milicia a un grupo étnico determinado que es la etnia Pashtun, que se ubica en el centro y sur de Afganistán y en la parte occidental de Pakistán también, limítrofe a ambos países. Entonces, así que los talibanes, que la palabra del IVA de Talib, que significa algo como seminarista o estudiante, ¿no? Del Corán y de los escritos sagrados que tienen los musulmanes. Y bueno, esta milicia, que nació como una fuerza paramilitar de un grupo étnico, se fue convirtiendo prácticamente en un ejército determinado a nivel nacional. Totalmente. Que fue cooptando, primero, espacios geográficos vacíos, después pequeños poblados, ciudades intermedias y finalmente grandes ciudades. En las últimas dos semanas ocuparon Gerard, Masar y Sharif, Kunduz y Kabul, ¿no? Es decir, cuatro de las ciudades más importantes del país en un lapso menor a dos semanas. Bueno, dicen que la usurpación en Afganistán le costó prácticamente la disolución por la situación económica a la Unión Soviética, ¿no? Sí, claro. El costo económico de la guerra en Afganistán para un país que no podía darse los lujos de tener una guerra tan larga, le costó un poco la caída del comunismo, ¿no? Está entre las causas de la caída del comunismo el desgaste económico, militar, social, que significó la invasión de Afganistán. Y en el caso de Estados Unidos también, los errores en la política exterior que se vienen dando, sobre todo a partir del atentado a las Torres Gemelas en el 2001 con la invasión en Afganistán, más justificada que, por ejemplo, la invasión a Irak, ¿no? En el 2003. Bueno, este enorme costo de la política exterior estadounidense, esta falta de pragmatismo, lo que hizo fue poner en duda el predominio mundial de Estados Unidos y abrirle las puertas y bendecir la nueva hegemonía china, podríamos decir, que de hecho son los dueños del escenario en Afganistán hoy. ¿Y qué tenemos que esperar para el futuro? ¿Qué se avizora? ¿Qué es lo que puede pasar con ese país que hoy por hoy está prácticamente en llamas, ¿no? Sí, bueno, podemos esperar varias cosas. Primero, que los talibanes lleven adelante un proceso de pacificación un tanto violento, en donde se produzca un retroceso al anterior gobierno talibán, que se dio en la segunda mitad de la década del 90 y hasta el 2001, cuando Estados Unidos interviene y los retira del gobierno. Eso por un lado, pero por otro lado se espera también que actúen de una forma un poco más mesurada, porque, bueno, llegan auspiciados por China. Esta última ofensiva se hizo con el apoyo de Qatar y con el apoyo de China, que económicamente han sostenido este esfuerzo de los talibanes en los últimos años. Y lo que se supone también es que van a aparecer negocios, ¿no? Afganistán es una gran mina, podríamos decir, a cielo abierto, un país que está inexplorado y que tiene muchas riquezas minerales. Es un país muy rico, pero muy pobre a la vez. Exactamente, ¿no? Entonces los talibanes quieren sostener su futura gestión de gobierno de la mano de los recursos mineros que tiene el país y de la entrega, en el sentido de entregar concesiones, ¿no? De estos recursos mineros a empresas chinas. Entonces China de pronto se convierte en un garante de la pacificación de Afganistán. Claro, o sea que es un desafío doble que tienen. A ver, abandonar lo armado, digamos, la guerra armada para hacer, digamos, políticamente algo económicamente viable, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, porque el país, ¿cómo se han sostenido hasta este momento? Es como si tuviéramos dos Afganistán, ¿no? La Afganistán que estaba, de alguna forma, encolumnada detrás de la República Islámica de Afganistán, sostenida económicamente por Estados Unidos y el esfuerzo de otros países occidentales, que claramente era un país que dependía también de la extracción minera, pero sobre todo de la ayuda externa, y por otro lado los talibanes. Los talibanes tenían dos tipos de economía. Una economía que se basaba en la extracción, la venta ilegal de opio en los países de la región, cercanos a Afganistán, el cobro de impuestos en los territorios, en los espacios geográficos que iban ocupando, capturar personas para exigir, como rehenes, para exigir pagos después, ¿no? Este tipo de economía, el tráfico de minerales, ¿no? Hasta que, bueno, en los últimos meses, los acuerdos que fueron alcanzando con el gobierno chino, y que fueron de alguna forma confirmados con la visita de diplomáticos talibanes a China el día 30 y 31 de julio, hace muy poquitos días atrás, bueno, eso da la pauta de que evidentemente el régimen talibán quiere tener ahora una faceta diferente, ¿no? Una faceta en donde quizás por la experiencia de haber sido apoyados por Qatar y de que la máxima dirigencia política talibana se refugió en Qatar, quizás ahí hayan aprendido que por ahí es más conveniente hacer grandes negocios que intentar llevar adelante una guerra de pobres, ¿no? O entre pobres. ¿Y qué importancia le da usted al llamamiento que hizo el vocero talibán el domingo pasado a pedir la paz social, a que la gente no abandone el país, etcétera, etcétera? Y pasa que en este momento... Es un primer paso, digamos. Sí, pero tiene que ver con las necesidades también. ¿Qué quiero decir con esto? Los talibanes han ocupado el gobierno pero no tienen ninguna experiencia en gestión. En gestión. Y ellos necesitan tener un cuerpo administrativo que te maneje el país si ellos quieren ejercer el poder político y militar. Entonces lo primero que han hecho es llevar adelante una amnistía para todas aquellas personas que trabajaban en la administración pública del país, porque tenés que seguir cobrando impuestos, brindando servicios, atendiendo hospitales, ¿no es cierto? Si no, el disgusto de la gente va a ser creciente. Por otro lado, sí se espera un retroceso de la posición de la mujer en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás vuelva a ser cosificada. Exactamente. Ya se vio que la mujer cuando se conquistó la ciudad occidental de Gerard, en Afganistán, colindante con Irán, las mujeres lo primero que hicieron es dejar de ir a la universidad por temor a ser atacadas, apaleadas, violadas. Después también las mujeres, como los talibanes pueden casarse hasta con cuatro esposas, lo que se espera es que muchas de estas mujeres terminen siendo esposas de los talibanes y que con eso se vayan constituyendo alianzas familiares, alianzas de clanes, construcciones sociales a las que nosotros no estamos acostumbrados, que se cierren negocios manejados por mujeres en las grandes ciudades. Qué increíble que esto se dé a esta altura del partido. Y bueno, pero son este grupo... Sociedad muy particular. Sí, este grupo talibán tiene mucho que ver con el derrotero histórico de la etnia Pashtum, una etnia que creció y se desarrolló entre las montañas del centro y del sur de Pakistán, aislada del mundo, con una visión muy tradicional del Islam, una visión muy radical del Islam, en donde ellos han sabido combinar el uso tecnológico de las armas para llevar adelante la guerra con una vida muy tradicional del clan hacia adentro, del grupo étnico hacia adentro. Era muy curiosa y hasta patética, si se quiere, si se lo mira de otra forma, las imágenes en donde los talibanes cuando ocupan Kabul se pasean en autitos chocadores o se suben a calecitas de niños, ¿no? Es decir, cosas que marca la pauta la forma de vida que ellos tienen, donde bajan de las montañas para ocupar ciudades. Totalmente. La educación no está permitida a las mujeres mayores de 10 años, ¿no? Las mujeres, claro, no pueden tener el ciclo educativo completo, ¿no? Son marginadas incluso de cualquier emprendimiento empresario que quieran realizar ellas. Si nos vamos a guiar por cómo fue tratada la mujer en el gobierno talibán anterior, y un destino muy oscuro les espera. Exactamente. ¿Hizo mal el presidente en abandonar el país? ¿O corría serio riesgo su vida? Probablemente corría riesgo su vida, pero también tenía que ver con que los mandos militares ya no le respondían. Ya no le respondían. Claro, sí. No había a quién gobernar, ¿no? Los generales desertaban. Si tus generales están desertando, ¿qué quedan para los mandos intermedios? ¿Quién va a orientar a los soldados que están en la línea de combate, en la línea de fuego? Encima se les debían a algunas unidades militares meses de paga y nadie va a pelear gratis en este momento. Si no tienen la determinación y el fanatismo de los talibanes, las fuerzas oficiales simplemente se deshicieron. Claro. La reacción internacional ha sido tibia, ha sido tenue, ha sido como que no hubo, más allá de algunos gobiernos que han condenado la acción de estas fuerzas talibanesas, me parece que no ha habido una reacción importante, ¿no? Porque acá ha ganado el pragmatismo o el realismo en el plano del escenario internacional. En el marco de la teoría de las relaciones internacionales gana el realismo, ¿no? Esta teoría que dice que los países terminan siguiendo sus intereses individuales y que el mundo es una verdadera anarquía. Entonces nadie pensó en la situación de la mujer, de los jóvenes, de la educación, de la occidentalización del país. Todos pensaron en cuál era la conveniencia de cada uno. Estados Unidos no quería seguir sosteniendo esa guerra. Tampoco le convenía una retirada tan aparatosa, ¿no? Que se dio ahora en donde esto que habíamos visto de los aviones repletos de gente. Sí, sí. Que recordó un poco las escenas de Saigón cuando se retiraron de Vietnam del Sur en 1975. Pero Estados Unidos siguió sus intereses económicos. No quería seguir gastando plata ahí ni colocando soldados en el lugar. Más de 3.000 estadounidenses murieron en Afganistán en los últimos 20 años. Ahora, ¿se podía hacer más de manera gradual eso y no tan determinante? Se intentó hacerlo de manera gradual, pero bueno, una retirada es una retirada. A último momento es un sálvese quien pueda. Y quizás los talibanes no entraron a la ciudad de Kabul a sangre y fuego, sino que simplemente fueron penetrando y ocupando las oficinas públicas. Sí, pero ya venían ocupando ciudades. Claro, venían ocupando ciudades y bueno, ahora ocuparon Kabul y ocuparon los edificios públicos. Y bueno, el pragmatismo imperó por parte de todos lados. Un presidente que se fugó con el Tesoro Nacional. Estados Unidos que abandonó el lugar. China que decidió auspiciar la ofensiva talibana esperando hacer negocios con ellos. Rusia que mira a ver qué pasa, a ver si también pueden invertir en el país. Es decir, cada uno termina haciendo su juego. Y los británicos que hicieron lo que hizo su apoyo económico. Y los británicos, sí, en Estados Unidos no se podían quedar, no se iban a quedar. Ellos estaban ahí por pedido de Estados Unidos, no porque tuvieran intereses propios en el país. Ya tienen una pésima experiencia cuando en el siglo XIX una famosa retirada británica de Afganistán terminó en una matanza literal de esos británicos que a través de montañas y desiertos huían del país. Así que los británicos tenían un pésimo recuerdo. Y si estaban en Afganistán, estaban por su alianza con Estados Unidos, nada más. Bueno, hoy ayer escuché en el gobierno de Estados Unidos que manda un contingente militar como para retirar a los últimos norteamericanos. Sí, claro. Sí, han mandado un contingente militar a los efectos de garantizar la potencial retirada de afganos colaboradores y de periodistas y otra gente más que está estacionada en la ciudad de Kabul. España estaba retirando gente en el día de hoy, es decir, que todavía había posibilidad de aterrizar en el aeropuerto de Kabul y retirar gente. Yo estoy viendo fotos de un vuelo militar español en la tarde de hoy, en la tarde nuestra, en donde se veían que estaban subiendo a españoles, pero también a afganos colaboradores. ¿Cuál es el tema? Que los talibanes habían cerrado el acceso al aeropuerto de Kabul para los afganos. Entonces acá también se genera el temor por parte de la sociedad civil, porque muchos de ellos también tenían comprometida la evacuación por parte de los países a los cuales habían servido, y de pronto ahora los afganos evitan esa evacuación. Claro, claro. Recordemos que son 20 años de presencia occidental en el país. Eso te generó lazos de todo tipo, de amistad, de trabajo, de colaboración. Ahí tenés personas que han trabajado como administrativos para las ONG occidentales, para las bases militares, traductores. Eso lo leí hoy, que había fuerzas militares bloqueando los aeropuertos. Sí, así que bueno, de todos modos se espera que se destrabe esa negociación y que pueda salir más gente de Kabul. O sea que en un mediano plazo no se espera una solución rápida. No, de hecho se espera también que puede llegar a suceder una profundización de la guerra civil en Afganistán, porque recordemos que los talibanes responden, decíamos al principio, a una etnia, que es la etnia más importante que se encuentra en el centro y sur del país. Pero en la parte norte y nororiental tenemos otros grupos étnicos que son los tayicos, y que son enemigos históricos de los pashtunes, de los talibanes, que dominan, por ejemplo, controlan el Valle de Panjshir, que es una zona históricamente antitalibana, y en donde se habría refugiado el vicepresidente del país. Y ha prometido seguir el combate contra los talibanes desde ese lugar. Así que bueno, los talibanes han tomado el control del país, exceptuando algunas regiones nororientales, tayicas, que se espera que continúen con la resistencia. Profesor, ¿hay peligro de que en otro lugar del mundo se produzca algo similar a esto de Afganistán? Y es un mundo de absoluta anarquía, se ve en otros países como Siria, Irak, bueno, que lamentablemente el recrudecimiento de la guerra intra-islámica, la guerra entre musulmanes, ha hecho que Siria e Irak se conviertan en estados fallidos, ¿no? Claro. Así que sí, lo que está pasando en Somalí en este momento, en la región del Tigray, al sur de Etiopía, en Sudán. Entonces sí, la verdad que estamos atravesando un mundo en donde la guerra intra-islámica está generando conflictos en la arena internacional, y que esto sirve únicamente para que grandes potencias con dinero terminen interveniendo y buscando beneficios a favor de ellos, ¿no es cierto? China, el caso más patente. Claro, ya no se habla de intentar usurpar terrenos, ¿no?, territorios por parte de las fuerzas internacionales. No, no, de hecho la presencia de Estados Unidos en el lugar, en Afganistán, no era un ejército de ocupación, sino de sostenimiento, de asesoramiento a las fuerzas armadas afganas, ¿no? Y ellos seguían con su vida institucional a la usanza de Occidente, pero con autoridades nacionales. Claro que si el que pone la plata es Estados Unidos, seguramente tendrá injerencia, ¿no? Pero bueno, una cosa es tener injerencia, otra cosa es ser un gobierno de ocupación. Y más allá de que algunos países del mundo, o algunas personas que viven en las distintas regiones del mundo, mira a Estados Unidos como diciendo, hagan algo, vamos, ustedes pueden. Bueno, pero acá se genera una paradoja, ¿no?, que es el hecho de que primero condenábamos la presencia de Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Y decíamos que tenían que retirarse, que no podían ser una fuerza de ocupación, y ahora que Estados Unidos se retira, le estamos exigiendo que se quede para salvaguardar las instituciones, la situación de la mujer o las infancias que están siendo muy perjudicadas por el avance talibán. Entonces, en esto hay que ser un poco más ecuánimes, ¿no? No se lo apoyó a Estados Unidos en el momento en el que ellos estaban, no se les puede exigir que se queden ahora. Exactamente. Profe, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. El placer siempre es mío. Siempre es un placer hablar con usted. No me imagino. Muchas gracias. Por favor. Vamos a una pausa en Dinámica Informativa, luego seguimos con más información después de corte.